¡Hola! ¿Qué tal? Soy Rosalie Renta y este es mi canal Sally Creations Hoy estamos desde Arcadia Nursery, en donde les vamos a mostrar unas variedades de suculentas y cactus y otras plantas, tanto ornamentales como para su huerto, así que sígueme Aquí estamos, el vivero de Sally, y la Sally está como un nene, una chocolatería Ahí anda el carrito Miren qué hermosa Esto sí que no lo había visto, miren el precio Miren qué hermosa 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 Miren que hermosa Gracias por ver el video. Así ha terminado en el día de hoy con mucho sol y muchas suculentas, así que espero que les haya gustado este video y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que recibas todas las semanas contenidos como este. Bueno, hasta la próxima. Chao.